El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lunes 28 de Marzo Del Libro de Isaías Esto dice el Señor Mirad, voy a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. De las cosas pasadas ni habrá recuerdo ni vendrá pensamiento. Regocijaos, alegraos por siempre por lo que voy a crear. Yo creo a Jerusalén alegría y a su pueblo júbilo. Me alegraré por Jerusalén y me regocijaré con mi pueblo. Ya no se oirá en ella ni llanto ni gemido. Ya no habrá allí niño que dure pocos días, ni adulto que no colme sus años. Pues será joven quien muera a los cien años, y quien no los alcance se tendrá por maldito. Construirán casas y las habitarán. Plantarán viñas y comerán los frutos. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañé para el Señor, fieles suyos. Celebrad el recuerdo de su nombre santo. Su cólera dura un instante. Su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús de Samaría para Galilea. Jesús mismo había atestiguado. Un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo. Y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo, Si no ven signos y prodigios, no creen. El funcionario insiste, Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta, Anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le dijeron, Ayer a la hora séptima la fiebre lo dejó. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho, Tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Vamos en esta recta final del tiempo santo de la cuaresma que dispone a nuestros corazones para celebrar la Semana Mayor. Y hoy en la primera lectura escuchamos un mensaje de esperanza en el capítulo 65 del libro de Isaías. Un oráculo de Dios. Un mensaje que Dios da al profeta para que lo transmita fielmente al pueblo. El mensaje es clarísimo. El mensaje es clarísimo. Yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Las cosas pasadas de esa no habrá ni recuerdo. Por eso alegrense y regocíjense. Esa es la imagen del Dios en el cual creemos. El Dios que es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Podemos ser las personas de siempre. 40, 50, 60 y hasta más años. Pero Dios es capaz de hacernos nuevos y lo hace con su gracia. Somos nosotros los que a veces permanecemos amarrados y atados a nuestro pasado. Bien sea porque añoramos la prosperidad en todos los campos del ayer. Incluso hay un dicho que muchos pronuncian y es un poco equivocado. Es que todo tiempo pasado fue mejor. El tiempo mejor es hoy. 28 de marzo es lo único que tenemos para salvarnos. Ya el día ayer se nos fue. El tiempo mejor es la jornada que el Señor nos concede disfrutar. Muchos añoran lo que fueron, lo que hicieron. El ambiente de su pueblo, de su nación, de la iglesia. Y de añorar no ganamos nada. Pero hay otros que están amarrados al pasado dándose palo y garrote por los pecados del ayer. Y no son capaces de avanzar a pesar de que ya Dios los perdonó. Hay que acercarse a este Dios que hace nuevas todas las cosas, todas las personas y todos los corazones. Él tiene el poder de realizarlo. Por eso hay que abrirse a la novedad que el Señor trae. Hay una novedad que comienza por ese llamado. Alégrate Jerusalén, que mi pueblo se regocije. El llanto y el dolor queda atrás. Ahora todo vuelve a comenzar. Hay que creerle al Señor y a sus promesas. Ayer veíamos en las lecturas como el Señor nos invita a cerrar ciclos. Hay ciclos viciosos en nuestra vida. Realidades que nos atormentan. Pidámosle al Señor que nos ayude a cerrar esa etapa. Y a comenzar la novedad que la gracia de Él nos trae. En el texto del Evangelio estamos en el capítulo 4 de San Juan. Jesús ya había hecho uno de los signos. Juan no llama a los milagros de Jesús así milagros sino signos. Tiene mucho sentido porque el signo manifiesta la grandeza de Dios. Pero sobre todo lleva adelante su obra. No era un milagro para deslumbrar y descrestar a los aburritorios. Sino que era simplemente verificación de que Él era el Mesías. Porque así fue anunciado en el Antiguo Testamento. Con facultades de hacer milagros. Sobre todo restituir en el hombre lo que el hombre ha perdido. La paz interior, la salud y la vida. Por eso los milagros de Jesús están orientados a liberar poseídos. A curar enfermos o a reanimar muertos. Justo por esa tarea que el Mesías iba a traer. Ahora es un hombre de tinte pagano. Un funcionario real. Que tenía fama en la época de no creer en nada ni en nadie. Pero ahora en medio de una urgencia. Un funcionario real tiene un hijo pequeño agonizando. Y deja atrás su ateísmo, su falta de fe. Y se acerca al maestro de turno. Aquel que ya tenía fama de ser poderoso en obras. Y le dice Señor por favor ve a mi casa para que mi hijo viva. Y recibe el Señor una respuesta un poco fuerte. Si ustedes no ven signos y milagros no creen. Que esta vez es una recriminación de Jesús para todos nosotros. Hay quienes necesitan milagros para creer. Y por eso nunca van a creer. Porque es al contrario. Cuando hay una fe confiada los milagros comienzan a aparecer. Pero Dios no tiene que probarnos su poder para que podamos creerle a Él. Dios no tiene que convencernos que Él existe. Somos nosotros los que tenemos que dar el paso a la acogida en la fe. Sin embargo a pesar de esa respuesta desconcertante. El funcionario real insistió. Señor por favor baja antes de que mi hijo muera. Esa es la grandeza de la oración. La perseverancia en la oración es la que alcanza aquello que esperamos y necesitamos. En nuestras oraciones a veces somos demasiado inmediatistas. Y queremos que el Señor nos corra inmediatamente cuando le pedimos. Y ahí de Dios si se tarda. Porque si no hace rápido lo que pedimos o nunca lo cumple. Comenzamos a hablar pestes de Dios, de su bondad y de su existencia. Eso es un acto sacrílego y peligroso. Dios no está para servirnos. Somos nosotros los que estamos para servir a Dios. Dios luego por su providencia nos concede muchas cosas que esperamos y necesitamos. Otras veces pasamos por pruebas y nos da la fuerza para sobrellevarlas. O tenemos que cambiar esa dinámica de tener a Dios como nuestro sirviente. Somos nosotros los servidores de Dios y no al contrario. Luego el Señor le pronuncia esta frase. Anda tu hijo vive. Por esa frase el evangelista apunta esta reflexión. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Ese tendría que ser el proyecto de vida de todos nosotros como buenos cristianos. Creerle a la palabra de Jesús y ponernos en el camino de nuestra vida. Hay que creerle a Él. No nos podemos quedar sentados, pasivos, llenándonos de Dios. El que cree en el Señor emprende el camino, va adelante, le pone el pecho a la brisa porque le creemos a Él. Ese es todo un proyecto de vida que tiene que acompañarnos constantemente. Y termina diciendo como el milagro se realiza, verifica que fue la misma hora que Jesús le hizo esta promesa y da el paso a una fe y a un compromiso. Creyó Él con toda su familia. En la cultura de Israel era el padre, el papá, el que respondía y velaba por la fe de su esposa y de sus hijos porque era una religión patriarcal. Convertido al padre de familia, su tarea era llevar a la fe a todo su hogar. En realidad es que hoy tenemos que recuperar. Los padres de familia tienen que ser los líderes espirituales de su hogar. Conservar la fe ellos, fortalecerla para poder transmitirla a las nuevas generaciones y llevar adelante nuestra entrega al Señor. No podemos dar ese signo de aparente libertad a las nuevas generaciones, dejemos los que crezcan y después que ellos miren si creen o no. Esa es una negligencia del padre de familia si es una persona cristiana y de fe madura. Porque la tarea de los padres es también favorecer el crecimiento espiritual de sus hijos. Si un hijo pierde la fe porque su padre nunca hizo nada, Dios se lo va a cobrar en la eternidad. Pero si el padre hizo todo lo que estuvo a su alcance, formando, dando buen ejemplo y el hijo se perdió en la fe, ya es problema del hijo. Pero que el padre nunca suelte esa tarea y esa responsabilidad de sus manos. Gracias.